Yo te lo sacó aquí, yo te lo sacó aquí Ahora muy maliante otra vez ¿Cómo estás con el whole booth de aquí? ¿Cómo estás con el whole booth de aquí? ¿Cómo estás con el whole booth de aquí? No sé de papá los más Me tiene que venir a morir Me viene a morir Me cuento de aquí Y no me importa con mi taraverir Me va a temer papi Me estás a morir a morir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!